Salvador, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, si me lo permites, solamente puntualizar, han sido 2.155 réplicas las que hemos registrado después de este sismo, registrado el día de ayer a las 10.29 en Huatulco. El Servicio Sismológico Nacional ha hecho un ajuste en la magnitud, la magnitud definitiva de este sismo es de 7.4, se ha hecho también un ajuste al sitio del epicentro, es decir, con el paso del tiempo vamos teniendo datos mucho más exactos del fenómeno, en lugar de ser el epicentro a 23 kilómetros de crucecita, se registró a 12 kilómetros. Debo decir de manera lamentable, han perdido la vida 10 personas, 10 personas han perdido la vida derivado de este sismo, 8 hombres, 2 mujeres, continúa la atención en el territorio. Debo decir también de manera muy respetuosa que los daños, aunque son lamentables y son de consideración, son menores derivado con la magnitud que tiene este gran evento y que afortunadamente no pasó a mayores. Desde la mano del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, como lo has dicho, continuamos trabajando en este momento para atender cerca de 97 municipios que tienen algún tipo de afectación, repito, todas ellas menores. Se está sesionando en este momento el consejo estatal, presidido por el gobernador y por supuesto con una representación de la Coordinación Nacional de Protección Civil. La infraestructura prioritaria, Salvador, como lo hemos detallado ya, trabajó antes de durante y después del sismo y lo hace ahora sin ningún contratiempo. Estamos muy atentos a la atención de estas comunidades y por supuesto también a cualquier otra emergencia que pudiera aparecer en el territorio mexicano derivado de la sismicidad, las lluvias y los demás fenómenos. Claro, don David, le queremos preguntar, de estos 50 municipios afectados en Oaxaca, ha pedido el gobierno estatal apoyos para que sean declarados zona de desastre o zona de emergencia. ¿Hay la posibilidad de que esto les otorgue recursos extraordinarios? El Fonden a través de las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre tiene recursos previstos para atender a estas comunidades. Justamente en este Consejo Estatal de Protección Civil que está sesionando en este momento están haciendo justamente este trámite, han hecho recorridos en el sitio personalmente, el gobernador así lo ha hecho. Por eso nosotros tenemos ya la evaluación técnica, es decir, esto debe ser un trámite que termine en las próximas horas, pero esto no condiciona a Salvador de ninguna forma la atención a la población. Se encuentra desplegado el Plan Marín, el Plan DN-III y los demás planes de las demás instituciones para atender a la población. En el caso de la Ciudad de México, ¿se tiene el conteo de cuántos edificios en total habitacionales resultaron dañados? Particularmente parte de la jefa de gobierno y su equipo de atención de emergencia, se hablaba de una treintena de edificios que se encontraban en revisión. Afortunadamente que haya sido un sismo lejano de la Ciudad de México, es decir, lejano el epicentro de la Ciudad de México, ha permitido una intensidad menor y con ello que los daños no sean de consideración Salvador. Pues David León, estaremos muy atentos, como dice usted, a lo que evoluciona en este caso del sismo y en lo que viene también. Estamos viendo ya una temporada de lluvias que comienza intensa. Es correcto, comienza intensa. Entre 30 y 37 sistemas podrían presentarse en el territorio nacional. Tenemos tres zonas en este momento de vigilancia en el Pacífico Mexicano, pero frente a ese riesgo Salvador, un sistema nacional de protección civil atento las 24 horas del día para atender a las familias mexicanas. Le agradecemos mucho a don David León, coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil. Muchas gracias por su atención. Es un honor Salvador, que tengan excelente noche.